Alma, vida y corazón, Caporales va a llenar Y con más fuerza, Caporales va a llenar Y con sentimiento, Rubén Mamani Bolivianista yo soy, bailo Caporales, ritmo de Bolivia Bolivianista yo soy, bailo Caporales, con fe y alegría Con mucha fuerza, con gallardía, llega José Ballilla Demostrando la juventud, sangre de campeón Mueve tu caderita, linda chinita sensual Suenan los cascabeles, al ritmo del Caporal Mueve tu pollerita, linda chinita sensual Suenan los cascabeles, soy un capo Caporal Pani de Amistad Siempre contigo, vivo aquí Mueve tu caderita, linda chinita sensual Vamos bailando Bolivianista yo soy, bailo Caporales, ritmo de Bolivia Bolivianista yo soy, bailo Caporales, con fe y alegría Con mucha fuerza, con gallardía, llega José Ballilla Demostrando la juventud, sangre de campeón Mueve tu caderita, linda chinita sensual Suenan los cascabeles, al ritmo del Caporal Mueve tu caderita, linda chinita sensual Suenan los cascabeles, soy un capo Caporal Mueve mi negra, eso